¿Has oído hablar del voto latente? Ese es el voto que no se atreve a sobrepasar lo que dicen las encuestas. Pero sabemos que encima de ese 6% de las encuestas, hay 15% de gente que sí quiere votar por nosotros, pero no se atreve porque cree que es un voto perdido. Bueno, atrévete y vota por lo mejor, no por lo menos peor, como en el pasado. Este es el momento de atreverte por el Perú. Yo sí sé cómo hacerlo.